No lo sabía, no lo sabía, que era tan importante el calor de una familia Que cualquier gitano, por ella daba la vida La luz de mi oh, ay mi Ainara, la luz de mi oh, ay mi Juan de Dios La luz de mi oh, ay mi Ainara, la luz de mi oh, ay mi Juan de Dios Sin ellos no podria vivir, son la luz y mi esperanza Sin ellos no podria vivir, ellos me dan amor a mi alma Sin ellos no podria vivir, son la luz y mi esperanza Sin ellos no podria vivir, ellos me dan amor a mi alma Ellos son los que alegra mi corazón Ellos son los que alegra mi corazón Ellos son los que alegra mi corazón Cuando te alegra mi corazón, tan bonita mi Ainara como su mamá Con esa cara y gana que va rompiendo los corazones Tan bonita mi Ainara como su mamá Con esa cara y gana que va rompiendo los corazones Nico y la Lola, que el contento son, deber de su familia, con salud y libertad Siempre a mi vera, mi Lola, que el contento son, deber de su familia, con salud y libertad Siempre a mi vera, mi Lola, siempre a mi vera, mi compañera Siempre a mi vera, mi Lola, siempre a mi vera, mi compañera Siempre a mi vera, mi Lola, siempre a mi vera, mi compañera Siempre a mi vera, siempre a mi vera, siempre a mi vera, mi compañera No lo sabía, no lo sabía Que era tan importante el calor de una familia Que el parque gitano, por ella daba la vida No lo sabía, no lo sabía Que era tan importante el calor de una familia Que el parque gitano, por ella daba la vida Lloré, lloré, lloré Cuando que era mi niño, ya mi Lola, también Cuando que era mi niño, ya mi Lola, también Cuando que era mi niño, ya mi Lola, también Esta pequeña letrita A los abuelos, les vamos a cantar Y a esta pequeña letrita Y al Manuel y a la Peppa Y al gordo y a la balena De tu familia, orgulloso está Oh, 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 oh Que Dios bendiga a los abuelos, que Dios bendiga a los abuelos, ay que toda la familia cuando los tenemos No lo sabía, no lo sabía, que era tan importante ir a locura familia, que porquitamos, hoy ya daba la vida No lo sabía, no lo sabía, que era tan importante ir a locura familia, que porquitamos, hoy ya daba la vida Gracias por ver el video.